Ya volvemos a inexplicable. Los remolinos son cuerpos de agua que giran sobre sí mismos con mucha fuerza. En el mar se forman cuando se encuentran dos corrientes y mareas opuestas, o por la fuerza del viento, o porque el agua golpea sobre las estructuras de las costas, o porque varias corrientes oceánicas golpean rocas que están fuera de la costa. Posibilidades hay muchas, y salvo cuando se trata de los remolinos producidos por el viento y mareas. El resto tiene que ver con irregularidades de los fondos. En mar abierto no plantean mayor problema a los barcos modernos, ya que no tienen succión, pero en la antigüedad eran una complicación para los barcos a vela, pues se quedaban allí retenidos en el medio. O peor, los vientos giratorios los arrojaban contra la costa. Vamos a ver la siguiente información. La historia de los remolinos gigantes no solo es una escenografía de Hollywood, también se puede apreciar en la vida real. Este cuento comienza como ficción, pero según viajes del pasado, termina siendo un hecho. Los remolinos gigantes en el océano tienen la fuerza, diámetro, potencia y capacidad de absorber flotas enteras de barcos sin dejar ningún rastro de este, o de sobrevivientes. Para quienes son fanáticos de los cómics, un remolino gigante en el mar lleva el nombre de Maelstrom. Su nombre se refiere a un torbellino marino, el cual se da en las costas del Mediterráneo, específicamente en los archipiélagos de Noruega. El mundo cinematográfico ha hecho de este fenómeno natural un escenario terrorífico, de mucha tensión en la audiencia y peligro para los personajes. Pero, ¿sabías que es posible que sean reales? A pesar de ser una leyenda nórdica, existen probabilidades muy altas que este remolino de océano mortal exista, y no es descabellado, considerando que la historia nos ha dejado huellas de ello, específicamente con Olaus Magnus, uno de los escritores y cartógrafos más influyentes de la época. Hace 500 años atrás, este ilustre personaje hizo referencia de un remolino en su carta marina. Lo ubicó, específicamente, al norte de las costas del continente europeo. Él describió que este torbellino marino tenía la fuerza suficiente para acabar con toda una ciudad, pero en su locación, solo destruía embarcaciones que navegaban por esas aguas. Lo sorprendente es ver que este fenómeno que describió Magnus se lograba ver en citas de obras poéticas medievales. ¿Hay suficiente evidencia para creer que un maelstrom es real? Muchas de estas obras se desarrollaron por innovadores literarios, con una mente muy creativa. Sin embargo, la ciencia ficción ha llegado a un punto en donde supera ampliamente la realidad. Por otra parte, los investigadores han logrado determinar que un remolino marino se puede producir en corrientes muy fuertes sobre canales de agua y estuarios. Una referencia real y existente de la naturaleza es Salstrommen, un pequeño estrecho marino ubicado en mar noruego. Es considerado el remolino de mayor envergadura de todos los tiempos. Logra generar 400 millones de metros cúbicos de agua a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Ese fenómeno marino atraviesa el canal de 150 metros de longitud. Esto ocurre cada seis horas en Bodo, una ciudad de Noruega. Pero esto no termina allí. Más estudios demuestran que estos remolinos son frecuentes en las islas Lofoten, archipiélago y distrito de Noruega. Sin embargo, sus movimientos no son de traslación. Son más parecidos a una corriente que gira causando mareas con contracorrientes de unos 18 kilómetros de longitud. Esto ocurre entre Sorland y Bayeroy. Con la influencia de la televisión y sus fantásticos efectos visuales, es fácil creer que estos fenómenos existen. Sin embargo, la información de los remolinos gigantes circula con más fuerza en la actualidad. Podríamos pensar que es un hecho y realmente existen. Pero la necesidad de la humanidad de creer en algo hace que estas historias y fenómenos naturales tomen una fuerza fuera de lo real. Versiones exageradas, confusas, que en cada narración toman una nueva forma. Es normal que la mente del hombre incluya elementos en su historia para darle una intensidad más sorprendente. Pero el mundo no deja de sorprendernos. ¿Qué pasa cuando el agua sube a los cielos en forma de tornado? Que justo se crea un remolino para crear una tromba marina. En Latinoamérica se conoce como culebra de agua, una monstruosa serpiente real y metafórica, que durante los días lluviosos de tormenta baja zigzagueante de las nubes grises para beber el agua del mar. La tromba marina, vamos a conocerla. La naturaleza es indomable y de una tarde soleada se puede crear un tornado, que comienza en el mar. Las siguientes imágenes son impresionantes e inexplicablemente. Se forma un tornado. Una tarde apacible en Sicilia, la gente no se esperaba que de la nada se formara un tornado. Como vemos, nace en el mar y se va hacia tierra llevándose todo lo que encontraba a su paso, para posteriormente desaparecer y volver a la calma. Y ahí, esa diferencia de temperatura entre la parte baja de la praia y la nube, generó una tromba de agua. Y cuando llegó al continente, a la tierra, se tornó un tornado. Y ahí sí, es perigoso, porque tiene una velocidad mucho mayor, mucho más fuerte y puede, inclusive, levantar una persona, puede destruir un carro, puede arrasar conmigo, puede levantar una sombrilla. El gran peligro es cuando viene un tornado que llega al continente. Cuando está en el mar, está en el mar, pero en el continente la fuerza es absurda. El agua es tan impredecible que al regresar, te mostramos las formas más aterradoras del agua. Huracanes, tifones y ciclones. Ya volvemos a Inexplicable. ¡Suscríbete al canal!